Muy buenas queridos amigos, mirad lo que os voy a enseñar por aquí, que esto es flipante, mirad, 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 en tiempos de guerra, la equipación del año que viene del Madrid, de 91futbol.com, ya la tienen, ya la podéis pedir, en 91futbol.com, fijarse, la nueva equipación del Madrid, la 2023-2024, guapísimo este detalle de aquí atrás, no sé si se ve, que pone a la Madrid en el cuello por detrás, los bordes, yo creo que son color mostaza y negro, y los filos por los lados negros, muy, muy guapa, me gusta bastante la equipación este año, bueno este año, del año que viene, en 91futbol.com, ya podéis pedir la camiseta, la segunda, calzona, las medias, todo lo tienen ya, y utilizar el código TELE, TELE, para tener un 8% de descuento, en esta pedazo de equipación ya, ya podéis lucirla, este veranito, con el código TELE, 8% de descuento, en 91futbol.com. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal TLMRD, donde hoy vamos a hablar un poquito del temita, pero voy a hablar poco, voy a hablar poco, no quiero enrollarme mucho, porque, para eso tengo ahora aquí a Roncero, que se va a enrollar durante un par de minutos, pero amigos, la crítica tremenda, es del juego del Madrid, el Madrid ya está ido de la Liga, no podemos hablar más nada, ya la Liga se ha terminado absolutamente para Madrid, el Barcelona 14 puntos, ya virtual campeón, hay que darle la enhorabuena, porque desde aquí se le da la enhorabuena al equipo que ha ganado todos los partidos, o casi todo, por 0-1-1-0, y Roncero tiene otra visión de las cosas, tiene otra visión que, ayer ocurrió, que a mí me da exactamente igual, no voy a decir llorón ni nada, a mí me da igual, porque el Madrid ya jugó como el Ezo, y se mereció perder, porque no hizo absolutamente nada, y la Real, yo me alegro un montón, aunque perjudica un poco a mi Betis, pero era fiel, digamos, ganadora del partido. Dicho todo esto, la jugada de Carvajal, pues sacó a más de uno de quicio, porque tocó ante balón, lo expulsaron, era segunda amarilla, después arrolló al jugador, pero si antes toca balón, ni parecer, sea Carvajal o quien sea, si antes tocas el balón, y te llevas al jugador pa'lante, yo creo que no debería hacer tarjeta, pero bueno, expulsado, y Roncero salió al chiringuito, y explotó contra los árbitros. El chipe que Madrid pierde me molesta, lo que estoy con ganas de que acabe esta liga, la más tediosa, aburrida, y el peor nivel de los últimos 20 años, una liga insoportable, empezando con el futuro campeón, que es aburridísimo. ¿Te da vergüenza si el Madrid queda a 20 puntos del Barça? Vergüenza, me da lo que me da, que aquí no analizamos todo lo que ha pasado durante la liga, el Madrid lo que me da vergüenza es que juegue como en Montilivio, hoy que se ha dejado llevar a algunos jugadores, pero lo que me hace también son arrojante, y me da igual lo que me digáis, es que si fuera con árbitros suecos, italianos, déjame acabar, los ingleses, el Madrid, déjame acabar, estaría a 5 o 6 puntos del Barça, y lo digo así de alto, para la gente que lo sepa, hasta hoy, que ya está bien, el Madrid ha perdido porque ha jugado peor, que la Real ha merecido ganar, pero porque tiene que aguantar a Madrid, un árbitro que va a empezar casi agrede a Rodrigo, y con unas chulerías, y escucha, no, y esto te voy a decir así, el Madrid ha recibido el doble de faltas, y se ha ido, con 5 tarjetas de Madrid, y una de la Real, Merino, que le quiero y la miro como jugador, ha hecho 3 faltas de tarjeta, no ha visto ni una, y así se han tirado todo el partido, el árbitro se siente estupendo cuando pitan con el Madrid, y lo vemos todos los días, y el penalti ha militado, entonces, no, no, Sí, pues, la han de vencer al descanso que era penalti, porque así una se dio a partir de ahí, han hecho lo que han querido, mira, te guste o no, Oscar, me caso, con árbitros imparciales, con árbitros italianos, alemanes e ingleses, estarían a 5 o 6 puntos, te lo garantizo, porque el Barça no juega nada, pero el Barça se metió en un comodín, el Barça empieza los partidos con 10, y los rivales de Madrid acaban con 10. Sí, amigo, yo más nada voy a añadir, más nada, porque Roncero es de esos madridistas, como Juanma Rodríguez, que se ponen la venda a los ojos, y ya solo ven, que si los árbitros, que si esto, que si los otros, que el Madrid jugó como el culo, que el Madrid jugó muy mal, que el Madrid ha tirado la liga desde hace varias semanas, que el Barcelona, aunque cuando le sacaba 8, 7, 8 puntos, el Madrid había tirado ya la liga, entonces no me venga ahora a sacar, faltando 4 o 5 partidos, que si los árbitros, que sí, que los árbitros, pero no con el Madrid, con cualquier equipo, los árbitros con cualquier equipo, los árbitros en España son una basura, totalmente, no valen para nada, una basura del desrespeto, por supuesto, pero es que los compara con el resto de Europa, y tú dices, vaya cambio, vaya cambio, pero en España no, ni árbitros, ni Barça, ni nada, no hay por donde coger a esta gente, pero ya faltando 5 partidos, Roncero no te meta con los árbitros, no intentes tapar la temporada patética que ha hecho el Madrid en liga, y esperemos que al menos la Champions o la Copa del Rey nos lleven una alegría, porque si no, impresionante. En fin, amigos, dejadme los comentarios que pensáis, dadle un like al vídeo si os gusta, suscribíos al canal si os gusta, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!